Hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis para las que no me conocen, mi nombre es Karen y bueno les quiero compartir los especiales que pueden realizar en la tienda de Walgreens, especiales que comenzarán el día domingo 27 de octubre y se terminarán lo que será el día noviembre 2, así que bueno mis chicas bellas pónganse cómodas y vamos a comenzar. El primer especial que vamos a tener esta semana en la tienda de Walgreens van a ser en estos productos de espumas de afeitar, estos productos de espumas de afeitar van a estar por la cantidad de 1 dólar y 99 centavos, vamos a estar comprando 2, por 2 se nos va a hacer un total a pagar de 3 dólares y 98 centavos, vamos a estar utilizando lo que será un cupón, 2 cupones de 1 dólar que llegaron en los libritos de SmartSource 1013, después de estos cupones nuestro total baja a 1 dólar y 98 centavos, nos regresan 2 mil en puntos haciendo estos productos totalmente gratis, este especial se puede pagar con puntos y recibir puntos también. Si ustedes necesitan algún filler o algún producto económico les recomiendo que añadan este jabón, este jabón está por 69 centavos, se me hace un buen precio, si ustedes van a utilizar mucho Registry Word y no tienen ningún filler, este es un muy buen producto. También pueden aprovechar lo que es el especial del papel aluminio, este estará también por la cantidad de 99 centavos, con el cupón que tenemos disponible en el circular de la tienda. Otra oferta también que pueden aprovechar es en el azúcar domino, este azúcar está en precio en especial por 1 dólar y 99 centavos, para este producto no necesitamos cupones. El especial también de los productos Lady Speed Stick esta semana va a quedar muy bien, espero que ustedes lo puedan aprovechar. Bueno, el especial para los productos de Lady Speed Stick dice que cuando compramos la cantidad de 2 nos van a dar 3 mil en puntos y adicionalmente está compras 1 y recibes el segundo 50% de descuento. En mi tienda estos estarán en precio en especial por 2 dólares y 99 centavos, eso pagaremos por el primero y por el segundo pagaremos 1 dólar y 49 centavos. Por los 12 nos va a ser un total a pagar de 4 dólares y 48 centavos. Vamos a usar un cupón de 1 dólar que estará digital en la aplicación de Walgreens. Vamos a pagar 3 dólares y 48 centavos, nos regresan 3 mil en puntos, haciendo esta compra final por 48 centavos o 24 centavos cada producto. Los productos de la marca Nice esta semana estarán en la cantidad de 1 dólar y 99 centavos, pero tenemos un cupón disponible en los libritos en el circular de la tienda. Estos productos nos quedarán tan solo a 99 centavos con ese cupón. Otro especial que pueden aprovechar y que está quedando bien si es que ustedes tienen los Registry Award para rolar, para aplicar, perdón, a este especial serían los productos Olay. Estos están en la promoción Compras 4 y te dan 4 mil en puntos. Estos están en 2 por 12 dólares. Vamos a comprar 4, por 4 se nos hace un total a pagar de 24 dólares. Vamos a estar utilizando un cupón de 9 dólares que está disponible digital en la aplicación de Walgreens. Nuestro total baja a 15 dólares por estos productos. Como esta especial dice la palabra compra, entonces podemos pagar con puntos. Sería súper si ustedes dan un Registry Award de 10 dólares bajando su compra a 5 dólares. Pagarían esos 5 dólares en puntos haciendo esta compra por 0 dólares 0 centavos y les regresarían lo que es la cantidad de 4 mil en puntos. Esta es una buena opción para ustedes transformar su Registry Rewards en puntos. En los productos de Gillette también vamos a tener un especial que dice que cuando compramos la cantidad de 1 nos van a regresar 3 dólares en Registry Rewards. Estos estarán en precio en especial por 7 dólares y 99 centavos. Vamos a comprar uno y vamos a estar utilizando un cupón de 4 dólares para estos productos que llegarán en los libritos del RetailMeNot 1020. Después de este cupón pagaremos la cantidad de 3 dólares y 99 centavos. Nos regresan 3 dólares en Registry Award haciendo el final de esta compra por 99 centavos. Tenemos un especial esta semana también en la tienda de Walgreens que dice que cuando gastamos la cantidad de 20 dólares nos van a regresar 5 mil en puntos. Este especial no se puede pagar con puntos ya que nos dice la palabra gasta o spend. En este especial ustedes lo pueden combinar como ustedes prefieran. Incluyen los Tide, incluyen los Pantene, incluyen también los pañales y papel higiénico y toallitas. Así que bueno, en este especial yo les voy a compartir cómo lo combiné. Compré los Pantene que están en 3 por 12 y agregué un Tide más un Tide Pots que estos están por 4.99. Por los 5 productos antes de cupones se me hace un total a pagar de 21 dólares y 98 centavos. Para los productos Pantene usé un cupón de 5 dólares que está disponible en aplicación de Walgreens. También usé un cupón de 2 dólares para el Tide que está disponible en la aplicación de Walgreens. Y un cupón de 2 dólares para el Tide Pots que también está disponible en la aplicación de Walgreens. Después de estos 2 cupones mi total baja a 12 dólares y 98 centavos. Me regresan 5 dólares en puntos haciendo esta compra por 7 dólares y 98 centavos. Si lo dividimos para los 5 nos queda en 1 dólar y 59 centavos cada producto. Yo este especial lo combiné con otros especiales para que me quede muchísimo mejor. Así que si no has visto el video del día de ayer te recomiendo que lo vayas a ver. Ya que hice una sola compra y utilicé varios Registry Word de 10 dólares para pagar este especial y otro y otros. Ya que en algunos que realicé también dice la palabra Spend que no se puede pagar con puntos. Pero no están regresando a puntos para atrás. Así que pues les invito a que pasen a ver ese video. Bueno mis chicas aquí les traigo otra opción con los productos Tide. Pero aquí les estoy incluyendo o les estoy cambiando lo que es los productos de Pantene. Y también por los pañales. Vamos a comprar 2 Pampers Jumbo Pack. Estos están en 2 por 18 dólares. Adicionalmente vamos a agregar un detergente Tide. Estos estarán por 4 dólares y 99 centavos. En los 2 se nos va a hacer un total a pagar de 22 dólares y 99 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de 3 dólares para los productos Pampers. Que llegará en los libritos del P&G de noviembre. También vamos a usar un cupón de 1 dólar en la compra. Perdón un cupón de 2 dólares en la compra de un producto Tide. Estos también llegarán en el P&G de noviembre. Después de utilizar estos dos cupones. Nuestro total baja 17 dólares y 99 centavos. Nos regresan 5 mil en puntos. Haciendo esta compra por 12 dólares y 99 centavos. O 4 dólares y 33 centavos cada producto. Que para pañales se me hace un buen precio. Pero recuerden que como este especial dice la palabra SPEND. Ustedes no pueden pagar con puntos. Deberían pagar los 17.99 de su bolsa para poder recibir los 5 mil en puntos. En este caso lo que yo les recomiendo. Es que utilicen su registro y word de 10 dólares de la semana pasada de Revlon. Así este especial solamente deberían pagar la cantidad de 7 dólares y 99 centavos. Y recibirán 5 mil en puntos. Así que bueno ahí está una idea de compra. Pero si ustedes quieren combinar lo que es los pañales con el shampoo. O en su defecto el papel higiénico con no sé los tal. Lo pueden hacer. Es ya dependiendo de lo que ustedes necesiten. Bueno otro especial que es el mismo pero una idea diferente de compra. Sería solamente comprando puro shampoo Pantene. Vamos a comprar la cantidad de 6. Por 6 pagaremos 24 dólares. Vamos a usar 2 cupones de 5 dólares en la compra de 3. Estos cupones vendrán en los P&G de noviembre. Nuestro total baja a 14 dólares. Una vez más lo que aquí podemos hacer. Como este especial dice la palabra SPEND o GASTA. Ustedes no pueden pagar con puntos. Agregaríamos lo que es un registro de 10 dólares. Bajando nuestra compra a 4 dólares. Eso es lo que nosotros pagamos en cash. Pero nos regresará 5 mil en puntos. Esta es una buena manera de transformar las Catalinas en puntos. Porque como ustedes saben las Catalinas vencen. Los puntos también vencen cada año. Pero las Catalinas pues solamente duran alrededor de una semana. Así que es mejor aprovechar y tratar de transformarlas a puntos. Bueno, el primer especial que les quiero compartir es un especial que ya ha venido dándose por casi 2, 3 semanas alrededor. Es el especial de los productos Revlon y de los productos Omey. Ya que los dos es el mismo especial. El especial dice que cuando gastamos la cantidad de 10 dólares en estos productos, en estos cosméticos. Todos nos van a regresar 10 dólares en Registry Reward. En estas compras, ustedes pueden combinar tanto los productos de Revlon con Omey. Comprar solo productos de Revlon o solo productos de Omey. Y les van a imprimir su Registry Reward. Otra cosa también que les quiero compartir aquí es que ustedes pueden rolar su Registry Reward de 10 dólares de la semana pasada. No el que les esté imprimiendo esta semana, sino el de la semana pasada. Si ustedes ya no tienen Registry Reward de la semana pasada, pueden pagar este especial con puntos y van a recibir su Registry Reward de esta semana. No importa que el especial diga la palabra SPEND porque está regresando un Registry Reward. Así que ustedes sí los pueden pagar con puntos. Así que bueno, les voy a mostrar algunas combinaciones que ustedes pueden realizar para obtener estos productos totalmente gratis. Y bueno, el primer producto que les quiero compartir es este polvo. Este polvo en mi tienda está por la cantidad de 11 dólares y 49 centavos. Como el especial dice, gastas 10 y recibes 10 dólares en un Registry Reward. Vamos a comprar este polvo en 11.49. Vamos a usar un cupón de 5 dólares off en un producto para el rostro de la marca de Revlon. Nuestro total baja a 6 dólares y 49 centavos. Nos regresan a un Registry Reward de 10 dólares haciendo esta compra gratis y con una ganancia de 3 dólares y 51 centavos. Aquí sería una buena opción de enrolar el Registry Reward de la semana pasada para que así ustedes tengan uno nuevo con una mejor fecha. Así que pues una buena opción y un producto gratis y con ganancia. Otra buena opción sería comprar estos dos productos de aquí. El labial de Colorstay en mi tienda está por 10.99 y el otro labial que ustedes ven aquí en mi tienda está por 4 dólares y 89 centavos. Por los dos productos se me hace un total a pagar de 15 dólares y 88 centavos. Para estos productos utilicé este cupón BOGO que ustedes ven aquí. Me bajó mi total a la cantidad de 4.89 ya que mi cupón BOGO pasó al máximo de su valor. No todas las tiendas lo están aplicando así así que ten mucho cuidado en si en tu tienda no lo están aplicando así para que se fijen bien. Mi total bajó a 4.89 como les mencioné. Me regresaron un Registry Reward de 10 dólares haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 5 dólares y 11 centavos. Si ustedes no tienen estos productos en liquidación de los de estos que están de color cafecito de los más pequeñitos pueden agarrar un bálsamo que los bálsamos están en 4 dólares y 99 centavos y su ganancia será de 5 dólares y centavos en caso de que ustedes no tengan este producto en liquidación. Otra combinación también que ustedes pueden realizar es en los productos de OMEN como les dije están en el mismo especial gastas 10 y te regresan 10 dólares en Registry Reward. Estos están en 5 dólares y 99 centavos vamos a comprar 2 se nos va a hacer un total a pagar de 11 dólares y 98 centavos para estos productos vamos a usar este cupón de 3 dólares en la compra de 2 que llegó en los periódicos octubre 6. Nuestro total baja a 8 dólares y 98 centavos no regresan 10 dólares en Registry Reward haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 1 dólar y 2 centavos. Como ustedes pueden ver hay varias opciones de productos gratis. Otro producto gratis también en los productos OMEN son en estos primers. Estos están por la cantidad de 11 dólares y 49 centavos precio regular. Utilice este cupón de 4 dólares en un producto para el rostro de la marca de OMEN. Mi total bajó a 7 dólares y 49 centavos. Me regresaron 10 dólares en un Registry Reward haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 2 dólares y 51 centavos. Así que aquí otro buenísimo especial para aprovechar. Bueno mis chicas bellas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya sido de mucha ayuda no se olviden de pasar también por el video que les compartí el día de ayer. El día domingo sobre todas las ofertas que realicé como las pagué y bueno todo como fue la compra del día de ayer. Así que bueno pues espero que les haya gustado una vez más no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno mis chicas bellas yo me despido y nos vemos en la próxima besitos bye.